Vale, pues en mi afán de seguir ayudando a la comunidad, me acabo de encontrar a este señor que acaba de morir, o sea, me ha muerto Vale, pues va a ser que no, amigos, tenemos el coche bien aparcado, para utilizar el espacio al máximo Luego diréis que estas cosas no las hago queriendo, porque esto era totalmente intencionado Aquí ahora puedo meter 7 coches en este garaje de la misma manera, amigos Muy buenas a todos, soy RonRock, estamos una vez más en el canal, estamos una vez más en un nuevo vídeo Nos encontramos en Trailer Park Mechanic, nos encontramos en un juego en el cual vamos a ser conductores de grúa Vamos a darle mucha caña a este juego, un juego que ha salido hace unos días y el cual me ha llamado mucho, mucho la atención Y vamos allá, nos dan aquí la enhorabuena, ahora somos los orgullosos propietarios de este trailer y del antiguo garaje en el parque Sin embargo hay un par de reglas del parque antes de salir, a ver, no hay licor, eso es malo, eso es malo Eso ya no me gusta, ya no me gusta esta enhorabuena, no es nada bueno, eh Y además también, no hay nada de robos, vale, nada de robos, bueno, esto lo vamos a permitir de momento Y basura, bueno, la basura vamos a intentar generar lo menos posible Toma, toma, coge la televisión esta de aquí, anda Vale, eso es todo, genial Eh, ¿por qué no te vas ahora y echas un vistazo a tu nuevo garaje? Vale, nos pone ahí, coge, que es tos, toser, eso, eso, uy, 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 ahí huele a triquiñuela, eh Vale, bueno, como veis gráficamente es un poco pocho, pero el juego ya os digo, la idea, la idea mola No he visto nada, absolutamente nada del juego, así que me pilla totalmente de noob, un señor aquí paseándose Vale, tenemos aquí un mensaje que es cómo ganar dinero, eh, si deseamos, pues, modificar y renovar nuestro trailer, garaje o coches Eh, vamos a necesitar algo de dinero, eh, hay diferentes formas de ganar dinero Una buena forma es reparar vehículos en el garaje Y también podemos comenzar algún trabajo, eh, atendiendo el teléfono Muy bien, siempre que tengamos algún cliente disponible Muy bien, pues, genial, esto me parece bastante interesante Empezamos con 100 dólares, empezamos con muy poco dinero Eso sí, esto de nada de basura y este televisor aquí y aquel que hay ahí y este otro de aquí Señores, soy un poco guarrillo, ¿no? Aquí tirando todas las cosas Toma, toma, coge la televisión esta de aquí, anda No, no, cógela, cógela, no... Bueno, me la lanza, me la lanza, pero bueno, compañero Pero bueno, ¿te la puedo lanzar? No, da igual Eh, nada de basura, me da a mí que eso era un poco mentira, eh Eso que me habéis contado aquí Vale, aquí tenemos un coche, ¿lo podríamos robar? Pues ya estamos incumpliendo Acabamos de tirar basura, ya íbamos a robar un coche Eh, ya... Dos reglas que íbamos a incumplir Por cierto, nos podemos colar en las casas de la gente No sé, así como... Es un experimento social, eh Que nadie se preocupe, vale No, no se puede entrar Vale, de momento, por lo que veo Bueno, tenemos aquí un montón de casas Aquí tenemos... Dinero por basura Por... Porquería Muy bien Pues... Esto, esto... Esto es una trituradora ¿Podremos echar el triciclo? Este aquí es la trituradora Verás tú Ay, que sí Ah, pero no, entra Espera, espera, espera Ay, Dios Vale, vale, vale Sí que se lo ha tragado Voy a tirarle esto A ver si esto me da dinero Eh... No puede con... Ah, sí, sí Sí que ha podido Oh, tengo nueve dólares Vale, vale ¿Me ha dado nueve dólares una maldita botella? A ver la tele Verás tú que me pongo a ganar dinero A base de la basura que ha tirado esta gente Ayudando a la comunidad, amigos Ahí está Vale, ahí está Me ha dado un dólar la televisión Bueno, estaría más casca Que otra cosa Pero me ha dado bastante dinero Nueve dólares Me ha dado... O me ha dado dinero el triciclo Me da mi quemado dinero el triciclo No me da cuenta ¿Qué quieres tú, crack? ¿Vienes a pegarme? Vale, vale Se da la vuelta, claro Ha visto ahí un... Ha visto ahí un hombre valiente Le ha dicho ahí cuatro cosas Y ya, ya está tiritando Eh... Un teléfono Espera un segundo ¿Y este señor que hace aquí sentado? ¿Todo simpático, amigo? ¿Puedes hablar? ¿Quieres hablar? ¿Y esto que has tirado aquí? TurboPizza Me has tirado un cartón de pizza Eh, eh Luego no digáis que soy yo el que ensucio Vale Está sonando algo aquí dentro ¿Podemos entrar? Vale, sí Ah, este es el taller Bueno, menudo... Tremenda basura de taller Que tenemos aquí Pero bueno, lo que tenemos Eh... Bienvenido a casa Bienvenido a tu nuevo garaje Por el momento No es un gran taller Muy bien Pero con algunas mejoras Podría convertirse En un edificio mucho mejor Eh... Crappy no sé lo que significa Eh... Expertos ingleses decírmelo Eh... En un edificio, bueno Vamos a decir importante En el... Trailer Park Voy a coger el teléfono Que me dejan sordo Eh... Un cliente potencial Está tirado Muy bien Pues vamos a... Vamos a ayudarlo Sí señor Lo aceptamos aquí esto Vale Eh... Tenemos aquí para pedir piezas Muy bien Una foto de Freddy 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 el mapache Aquí lo tenemos Freddy el mapache ¿Tendremos a Freddy el mapache por aquí? ¿Puedo encender la radio? Creo que sí Pero ahora mismo no está funcionando ¿Vale? Muy bien Nos están aquí dando la buena suerte Aquí tenemos esto El... The trailer park needs you ¿Vale? Para reportar actividades ilegales Muy bien Sí, sí, sí Todas las actividades ilegales Las vamos a reportar Eh... Aquí tenemos... Ah, un inventario Vale, muy bien Aquí podemos guardar cosas Me imagino que piezas Que podamos comprar Aquí tenemos de hecho Vale, un desarme del motor Aquí tenemos un motor De hecho que me imagino Que habrá que desmontarlo Y de lo que desmontemos aquí Pues sacaremos piezas Y las podemos usar Para otros vehículos ¿Y este coche lo podremos usar? Tiene bastante pinta, eh Ay Dios Ay Dios Bueno, bueno, bueno Ya empiezan aquí las cosas a volar Esa rueda tiene un tembleque un poco curioso Sí, sí, sí Podemos conducir esto Espera, espera Sal de aquí, sal de aquí Que quiero sacar este coche Amigo, déjame salir Vale, ya Hay que abrir la puerta al garaje Solo primero Y no voy a levantar esto Porque... Vamos a levantarlo Que puede salir mal, amigos Ahí está Ah, vale Que hay que mantener aquí pulsado esto Bueno, ahora pegamos un saltito con el coche No os preocupéis Vale, perfecto Perfecto Sí señor Justo como quería tener aparcado mi coche En la vida real Vamos a bajar esto A ver si se arregla Vale, pues va a ser que no, amigos Tenemos el coche bien aparcado Para utilizar el espacio al máximo Luego diréis Luego diréis que estas cosas No las hago... No las hago queriendo Porque esto era totalmente intencionado Aquí ahora puedo meter siete coches En este garaje De la misma manera, amigos Esto es ahorrar espacio Vale, vamos a ayudar al tío ese Que se ha quedado totirado Porque obviamente Si somos aquí conductores de grúa Pues habrá que ayudar a gente, ¿no? Que está tirada Y esta me imagino que será nuestra la grúa Bueno, sí, tiene que ser Pero otra no hay Uy, el que... Qué efectillo más raro Tienen los cristales, amigo Tienen los cristales un poco sucios, ¿eh, compañeros? Vale, esto vamos a arrancar Vale, aquí a la llave Ahí está ¿Tenemos tercera persona? Sí, tenemos tercera persona, ¿vale? Vale, la marcha atrás, amigo Muy bien, muy bien Tenemos un efectillo muy raro Cuando nos subimos al coche Se emborrona todo Ah, de hecho el coche está aquí tirado Aquí al lado Pero bueno ¿Esto del mapa será muy grande? No sé Pero el coche está aquí tirado En una gasolinera Ay, Dios No te choqueo con los carteles, ¿eh, Aron? Vale, vamos a ponernos en primera persona Para darle inmersión Vale, vehículo averiado Está aquí en la gasolinera Bueno, vamos a hacer aquí una pirulilla Vale, veo que no hay contador de combustible Bueno, está, pero como que no estuviera Porque no tiene manecilla Así que no podemos ver Pues si a los vehículos le falta combustible o no Vale, voy a echar aquí marcha atrás Me voy a poner así para engancharlo y me lo llevo Habrá que hablar con el dueño, ¿no? Bueno, de hecho ¡Honda! ¿Dónde estoy yo? Pero, compañero ¿Soy un gruista fantasma o qué? Vale, a ver Yo esto lo veo por aquí Esto lo... A ver, no está muy bien puesto Pero obviamente si tenemos un coche que está Pues con un árbol delante Como que no podemos hacer más cosas Así que yo creo que aquí está perfecto Vale, a ver Apaga el motor Bueno, si el coche... A ver si se frena ¿Esto tiene freno de mano? ¿O se va a ir a Pekín? Vale, ha parado Vale, bien Creo que ha parado Ah, porque ha chocado con el coche Perfecto El dueño de este coche No sé dónde está Aquí la gasolinera ¿Cuánto nos cobra de gasolina? 0,90 de diésel Bueno, está un poco vacía, ¿no? Aquí no hay nadie para atendernos Vale, creo que no va a ser muy buena idea Esto de echar el coche para abajo De echar la rampa para abajo Con el coche ahí La verdad es que va a salir volando Posiblemente este coche salga volando Pero a ver Hay que intentarlo No podemos echarnos para atrás La verdad es que no tengo ni idea De cómo va esto O sea, aquí pone winch Tilt Ahí, 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 ahí Ahí está, míralo Vale, vale Voy a que levantar la rampa En vez de bajarla, claro Muy bien, tiene todo sentido Vale, ahí está el gancho Eh... Vale, con el winch Obviamente vamos a tirar de él Así que me imagino Que habrá que coger aquí el gancho Ahí está, sí señor Bueno, qué máquina, ¿no? Vale, ¿y el gancho qué? Hay que colocarlo por aquí Esto aparece en verde Por algún motivo concreto No sé, yo lo voy a colocar aquí, ¿vale? Uy, esto no me va... Vale, vale Creo que ya he entendido Para qué era la zona verde Creo que la zona verde Era para donde estaba el coche Así que bueno Esto va a salir mal Va a salir muy mal Amigos, preparaos Que puede salir el coche este volando Pero bueno Nadie se preocupa por él Eh... Vale Esto está empujando Sí, 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 sí Lo tenemos, lo tenemos Vale, un poco así Un poco pillado Vale, bueno Está ahí un poco pillado Ahí la rueda Pero bueno, eso... Eh... Pero se va ¿A dónde se va? Espera, espera, espera Espera, déjame bajar el coche, amigo No me baja el coche Me lo lleva así Me lo lleva así Yo creo que esto es totalmente seguro, ¿no? Esto no baja ni sube Ah, vale, ahora sí, ahora sí Vale, cuando quiere baja Vale, está el coche un poco así descolgado Vale, súbete Antes de que la camioneta se vaya No sé si hay freno de mano Lo desconozco, pero bueno Nosotros vamos así Y es como sabemos Ahí está Cierra la puerta Ahí está, ya lo tenemos Bueno, el coche está un poco... Un poco mal puesto Yo creo que, bueno Ahí... Nada, va bien, va perfecto Esto no... Esto solamente lo hacen los expertos Se nota que tengo años de práctica En tema de... De transporte, de vehículos Así, de buena manera Vale, a ver... Este señor... Señor, aparte ese hombre Aparte ese que... No va a ser que le dé con el retrovisor Ahí, ahí, ahí Le he dado con el retrovisor Y se ha echado para atrás Vale, pues... No sé, a ver Vamos a ponernos de culo Ya me desmonetiza en el vídeo Por decir culo Eh... Dale marcha atrás Ahí, muy bien, amigo Ahí está Lo voy a poner así No sé si el coche está totalmente muerto A lo mejor ahora capaz que se le ha roto un faro Y el tío ha dicho Ah, nada Me encanta como se mueve el volante Sin nadie en el coche Es maravilloso, es espléndido Eh... Para esto Ahí está Bájate de aquí De este... De este agujero infernal Porque eso no tiene otro nombre O sea, se ve súper extraño Vale Y esto vamos a darle aquí para arriba Ahí está Hay que mantener Ya entendí cómo va el concepto de esto Eh... Vale Ahora Si lo doy ahí A lo mejor hay que mantener presionado A ver si lo baja O suelta el cable Tendré que hacer para... Uy... Uy... Esto va a salir volando Esto va a salir volando Amigo, amigo Estás atento, ¿no? Estás atento A lo que va a ocurrir aquí Mira ese coche Ah, no, se ha parado Se ha parado Vale Ya iba a haber un coche volando Eh... Vale Solución Solución fácil y rápida Ahora cogemos el coche Bueno, el coche Eh... La grúa Y damos para adelante Y arreglado Ya está Ahí está Qué máquina Qué profesionalidad, eh Vale, esto está parado Sí Parado, bien Pero se va, se va Se va para atrás No sé El freno de mano No sé dónde lo han hecho O si tiene una tecla O si desconozco Porque es que tampoco tiene controles No puede ver los controles Entonces es como, bueno Adivina Vale, a ver Tenemos el coche ¿Se puede arrancar esto? Esto está muerto total Esto me da a mí Qué va, eh Esto me da a mí Esto va perfectamente Compañero Si esto va perfectamente Si me podía haber venido Con el coche yo aquí Tranquilamente al garaje Ay, Dios ¿Veis? ¿Veis? Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Ahora el coche Se ha bajado Y ya no tenemos espacio Lo tenía perfectamente colocado Vale Párate por aquí ¿Funciona el olimpia para brisas? No A mí me da que no Que no No tiene eso Vale Algo me dice que Vamos a desmontar el coche aquí mismo Eh, no Bájate ahí Muy bien Vamos a abrir el coche aquí mismo No sé ni qué le pasa ¿Le podemos sacar el motor? ¿Le sacamos el motor aquí? ¿Podré coger Soltar la pluma esta de aquí? ¿Soltar el motor este Y ir con la pluma hasta ahí? Tiene bastante pinta Solo que esto Esto está un poco oxidado ¿No? Este motor, amigo Ah, mira Tenemos aquí para pedir las piezas Ah Tenemos aquí, bueno Todas las piezas del motor Claro Pero hay un grave problema Ah, mira Tenemos piezas y todo aquí Pero bueno Tenemos aquí las piezas Vale Ya está Desmonta todo y listo GG Claro que sí Ah, ¿este coche no tiene motor? Ah, amigo El motor que está ahí Es el de este coche Claro Este coche no íbamos a poder hacer nada Así que bueno Está todo Está todo pensado Eh Uy Esto Esto es complicado, eh Que más salta Salta ahí en un milímetro Pero en un píxel de pantalla No voy a poder desmontar esto Ay, ay, ay Pero esto es ultra complicado, eh ¿Estáis viendo esto? O sea Que esto No he visto cosa más complicada en la vida Que tienes que darle ahí En un milímetro He dado ahí antes Mira, mira, mira Esto puedo tardar aquí varios años, eh En terminar de desmontar esto Vamos, amigo Que tú puedes Madre mía Ni pa' cirujano Es que estoy por subirme Es que no puedo subirme encima Vale, voy a ir pulsando Clic random Hasta que Pues pillo unos cuantos Espera, eh O sea Estoy aquí Que llevo ya Tres años aquí Pulsando clics No he conseguido sacar Ni una pieza más Hay dos tornillos Que los tengo ya Pero quemadísimos, eh O sea Este tornillo de aquí Y ese otro de ahí Que hay ahí No los consigo sacar De ninguna manera Me sale el iconito De como Ay, mira Que va a salir Pero no, no sale O sea Parece que estoy jugando Al cookie clicker Porque estoy aquí dando Más clics Me da a mí que se va a morir El ratón en cualquier momento Porque no consigo sacar ninguno Y esto de aquí No lo vamos a poder sacar Pero está todo pillado Y encima Tenemos el coche este aquí Que lo hemos desmontado Ya media Media parte de arriba Y claro Pues como que esto No va a arrancar ahora Otra solución Pues sería coger aquí La grúa Y darle para adelante Moverlo Y a ver si el otro sale Pero es que esto Estando aquí Con esto aquí Me da a mí Que la cosa No va a ir bien Vale Pues en mi afán De seguir ayudando A la comunidad Me acabo de encontrar Este señor Que acaba de morir O sea Ha muerto Bueno Acaba de morir Otro señor Aquí delante de nuestra O sea Esto es lo más común En nuestro vecindario Usted no ha visto nada ¿Vale? Por cierto Acabo de ver Anda Una llave inglesa flotando Pues eso Nuestro afán De ayudar a la comunidad Acaban de morir Estos dos vecinos Menos gente Que va a producir basura Entonces pues nada Los vamos a apartar ahí Muy bien Ahí amigos Muy bien Ahí están perfectos Si mueven la cabeza Todavía no No han muerto No han muerto No os preocupéis No mandéis comentarios De Oreo A ver Los han matado Tío Qué desgraciado No, no, no O sea Están durmiendo Vámonos Tengo la llave inglesa No sé cómo se tira O sea Me preocupa Ay Dios Con la I Vale Con la I tenemos un inventario ¿Y cómo puedo tirar La llave inglesa esta? Vale Con la F Vale Con la F la tiramos Pues ahí se va Bueno Espera La voy a dejar en el taller Esto de No me digas que esto también tiene También tiene un Vale, vale También tiene un pixel Esto para Para cogerlo Es que eso es imposible De sacar Tengo piezas Tengo piezas No sé si las puedo Vender por ahí Bueno, eso se queda ahí Prefiero que esté ahí ¿Vale? Cierro la puerta Para que no nos roben Que ya he visto ahí Que bueno Aquí el vecindario Este es un poco peligroso Un poco más Parece esto un vecindario De grandes autos Vale Vale Voy a intentar Venderlo aquí Esto me imagino Que me daría dinero A ver Esto es chatarrilla ¿No? Vale Me da a mí que no Que aquí no podemos Usar esto No lo podemos sacar Al inventario Vamos a darnos Una vuelta por el mapa Me da a mí Que va a ser Una buena opción Descubrí un poco El mapa Así que vamos allá A ver Vale Vámonos Ahí está Sí señor Madre mía A ver A la derecha Veo un túnel Que me da a mí Que está bastante cerrado Se ve ahí algo negro Muy negro Y no tiene buena pinta Así que vamos a seguir Por aquí Vale Aquí tenemos la gasolinera Que ya la conocemos Vale Y por aquí ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Aquí hay una casetilla ¿Esto es un desguace? Esto tiene pinta de desguace A ver Espera Bájate aquí Bájate aquí Cuidado No vaya a ser Que tengan aquí El negocio de oro Aquí es donde vamos a vender Los coches Que vayamos encontrando Nosotros compramos Y vendemos Piezas de coche Vale Así que podemos comprar Piezas aquí Te puedo vender también El pilar ese que tenemos aquí Que tienes en el Porsche Para que no se te caiga el Porsche encima Vale Ay Dios Bueno Pero bueno Tú no serás aquí un mafioso ¿No? A ver Mira Tengo aquí todas estas piezas Para venderte Me das 8 pavos Perfecto Mira Mira Si me da dinero Al final Mira El coche ese No lo voy a devolver Ese lo voy a desmontar Todo Y lo voy a vender todo A piezas Muchas gracias Hay que ponerle un nombre a este señor Por cierto Esto no se cierra ahora Ah vale Vale ya A este señor hay que ponerle un nombre Yo de momento le voy a llamar Vladimir Tiene una cara de Vladimir Bastante curiosa Así que se va a llamar Vladimir De momento Y yo creo que va a ser una buena opción Seguir ¿No? Por esta carretera Porque Ahí aparece el Broken Car Bueno Yo creo que va a ser buena idea Vale Vale me acabo de fijar Que soy todo inteligente Y que tenemos la manecilla Del combustible Aquí Y yo mirando esta Es como inútil Y era esta Vale Así que si que tenemos combustible Vale Vamos a pasar una Vía de tren Que acaba en una pared de roca Hay algo más aquí ¿Eso de ahí qué es? ¿Por qué hay una niebla Que parece esto Que estamos en el fin del mundo? Veamos que hay aquí Porque esto ¿Es una pista de tierra Para hacer pruebas con el coche? ¿O qué es esto? Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta ¡Eh! ¿Hay casas aquí? Vale Si hay un Una pequeña Una pequeña aldea Aquí Bueno Con cuatro casas Aldea Pueblo Cuchitril Con casas Vale Ah Mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí Si eres el crack Del robo de coche De 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 la reparación de coche No nos confundamos No nos confundamos Con los conceptos Pues tenemos aquí esto Que lo podemos comprar ¿No? Me imagino A lo mejor O esto es para Next level Esto me da que sí ¿Eh? Esto me da que se compra O algo Ah no O es una tienda de piezas Y ya está Ah amigo Esto es una tienda de piezas Saquito Pros Claro 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 Aquí compran las piezas Buenas 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 Vale Pues yo lo voy a dejar por aquí El juego como veis Bueno Está verde Está verde O sea Le faltan muchas cosas Pero La idea es interesante La idea es interesante Ya sabéis Que si os mola Podéis dejar ahí un buen like Y podemos descubrir Pues que cosillas hay más Que seguramente haya más cosas Porque bueno Hemos visto que Se pueden ahí desmontar los coches Tenemos que pedir piezas Y quizás pues hay alguna cosa más Que no hemos descubierto todavía Así que nada Espero que hayáis disfrutado el vídeo Que dejéis un buen like Un like por la camioneta Que se va moviendo sola Y nada Un saludito Y hasta el próximo vídeo Adiós Chao Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!